Hijo, hoy que es el día tan especial para ti que te gradúas, quiero darte mis felicitaciones, me siento muy orgullosa de ti, que Dios te bendiga, que sigas cumpliendo muchas metas, gracias hijo por ser el hijo que eres, te amamos, te queremos. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Garro, quiero felicitar a mi hijo Daniel Vélez en su graduación el día de hoy y que estoy muy orgullosa de él. Buenas tardes, en este día quiero felicitar a todos los graduados del TDA, en este caso especialmente para Mariel Can Uribe que se graba como contadora pública. Un abrazo grande y bendiciones. Buenas tardes, quiero felicitar primero que todas las personas que estudiaron acá, en especial a la novia mía que se llama Luisa Fernanda Molina, Administración Financiera, gracias a Dios ya se gradúa, son cinco años que estuvo en esa lucha, tras noches, madrugadas, pero gracias a Dios ahí está el que persevera alcanza y felicitaciones a todos los muchachos que están ahí sentados. Bueno, mi nombre es Manuel del Carmen Pere Mosquera, felicito a mi hija Sandy Yalei y le doy un saludo que la quiero mucho. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa López, vengo acompañando a John Brown Kelly, amor, felicita a mi hija Sandy Yalei y le doy un saludo muy grande que hoy termina. Es uno de los muchachos que tiene, se pone una curiosa de tíos, en este caso bonita del cielo, te acompaña y está súper emocionada y feliz. Desde los muchachos que tiene, se pone una curiosa de tíos, en este caso bonita del cielo, te acompaña y está súper emocionada y feliz.